PASTA POR ACA, PASTA POR ACA ESPO Gracias, buenas tardes, gracias Subele aquí, subele aquí ¿Lo apago coño? Dale Ok. Gracias por estar con mi familia. Un día más de mi vida. Y quiero que toda la gente esté contenta. Por mi familia. Yo no tengo hijos. Tengo mi familia y es más que mi hija. Eso, eso. No, no, no. Adelante todos ustedes. Yo les prometo. Voy a llegar adelante. Es todo lo que Dios quiero. Por cerveza no se preocupen. Por cerveza. Obelante. Gracias. Un aplauso para el buen amigo Mateo. Por favor. Por favor. Que no llores. 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 Él no llora. Nunca llora. Por cerveza. Obelante. 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 Esto. Ahí te los aplausos.